Unidades de transparencia de tres ministerios, a los ministerios de obras públicas, de hidrocarburos y de defensa. Hemos presentado estas solicitudes por los contratos de adquisición de radares, un contrato que supera los 227 millones de dólares, un contrato por la instalación de las plantas de regasificación que supera los 137 millones de dólares y el contrato por el teleférico que hemos identificado desembolso por más de 5.000 millones de bolivianos. ¿Qué tienen en común estos contratos? Todos fueron contrataciones directas adjudicadas durante las gestiones del movimiento Arcelismo y en todas ellas participó la empresa Cotien. La empresa Cotien es una empresa constructora directamente relacionada al empresario venezolano, muy vinculado al régimen de Evo Morales, Carlos Gil Ramírez. Lo curioso es que él declaró ante los medios de comunicación en una conferencia de prensa en Paraguay, donde invitó a muchos periodistas, que era propietario de Cotien, aunque cuando investigamos en los papeles en funda empresa no figura como propietario, lo cual es casi una confesión de parte que se administra con testaferro en Bolivia.